Bienvenidos al podcast de Un Libro, Una Hora. En este episodio os vamos a contar San Manuel Bueno Mártir, de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno nació en Bilbao en 1864 y murió en Salamanca en 1936. Escribió, además de una cantidad ingente de artículos y ensayos, ocho poemarios, estrenó una docena de dramas y es autor de cinco novelas largas, ocho breves y un buen puñado de cuentos. Entre los escritores de la generación del 98 probablemente sea el más polifacético. Es el autor de Abel Sánchez, La tía Tula y Niebla, que ya les hemos contado en Un Libro, Una Hora, o de Vida de Don Quijote y Sancho y del Sentimiento Trágico de la Vida, entre otras obras. San Manuel Bueno Mártir se publicó por primera vez en 1931. Es una novela impresionante, redonda, profunda y hermosa, que nos habla de las dudas de los líderes o de su cinismo, pero también habla de religión, de amor y de belleza. Vamos allá. Ahora que el obispo de la diócesis de Renada, a la que pertenece esta mi querida aldea de Valverde de Lucerna, anda, a lo que se dice, promoviendo el proceso para la beatificación de nuestro don Manuel, o mejor, San Manuel Bueno, que fue en esta párroco, quiero dejar aquí consignado, a modo de confesión, y sólo Dios sabe, que no yo, con qué destino, todo lo que sé y recuerdo de aquel varón matriarcal, que llenó toda la más entrañada vida de mi alma, que fue mi verdadero padre espiritual, el padre de mi espíritu, del mío, el de Ángela Carballino. Y es que Ángela apenas ha conocido a su padre carnal, pues se murió siendo ella muy niña. Había llegado de forastero a Valverde de Lucerna, y allí arraigó al casarse con la madre de Ángela. Llevó consigo unos cuantos libros, el Quijote, obras de teatro clásico, algunas novelas, historias, el Bertoldo, todo revuelto. Y de esos libros, los únicos casi que había en toda la aldea, devoró a Ángela en sueños siendo niña. De don Manuel se acuerda a Ángela como si fuese cosa de ayer, siendo ella niña a sus diez años antes de que la llevaran al colegio de religiosas de la ciudad catedralicia de Renada. Tendría él entonces unos treinta y siete años. Era alto, delgado, erguido. Llevaba la cabeza como la peña del buitre, lleva su cresta. Y había en sus ojos toda la hondura azul del lago. Se llevaba las miradas de todos, y tras ella, los corazones. Y él, al mirar a todos, parecía, traspasando la carne como un cristal, mirarles al corazón. Todos le queríamos, pero sobre todo los niños. ¿Qué cosas nos decía? Eran cosas, no palabras. Empezaba el pueblo a olerle la santidad. Se sentía lleno y embriagado de su aroma. Entonces fue cuando mi hermano Lázaro, que estaba en América, de donde nos mandaba regularmente dinero con que vivíamos en decorosa holgura, hizo que mi madre me mandase al colegio de religiosas, a que se completara fuera de la aldea mi educación. Y esto, aunque a él, a Lázaro, no le hiciesen mucha gracia las monjas. Lázaro decía en sus cartas que como allí no había colegios laicos y progresistas, y menos para señoritas, había que atenerse a lo que hubiera. Que lo importante era que Angelita se puliera y que no siguiera entre las zafias aldeanas. Y así, Ángela entra en el colegio pensando en un principio de hacerse maestra, aunque luego se le atraganta la pedagogía. En el colegio conoce a niñas de la ciudad e intima con algunas de ellas, pero sigue atenta a las cosas y a las gentes de su aldea, de la que recibe frecuentes noticias y alguna visita. Hasta el colegio llega la fama de Manuel Bueno, de quien empieza a hablarse en la ciudad episcopal. Las monjas, de hecho, interrogan a Ángela respecto a él. Salmanuel Bueno Mártir probablemente sea la novela más leída de Unamuno, un privilegio que justifica tanto la corta extensión del relato como su redondez. Es una novela tardía, fue escrita en el otoño-invierno de 1930, cuando su autor contaba 66 años. Pero también una novela de decantada madurez. El control de la materia narrativa deriva tanto de la sobria y eficaz administración de los recursos con que es tratada, el punto de vista diferido, el discreto simbolismo de casi todos los elementos que entran en juego, empezando por el de los nombres de los personajes y continuando con el de los escenarios naturales, como del hecho de haber sido destilada de una experiencia personal hondamente vivida y largamente meditada. Ángela pasa en el colegio unos cinco años y a los quince vuelve a Valverde de Lucerna, que ya es toda de Don Manuel, con el lago y con la montaña. Llega ansiosa de conocerle, de ponerse bajo su protección, de que él le marque el sendero de su vida. Se decía de él que había entrado en el seminario para hacerse cura con el fin de atender a los hijos de su hermana recién viuda, de servirles de padre, que en el seminario se había distinguido por su agudeza mental y su talento, y que había rechazado ofertas de brillante carrera eclesiástica, porque él no quería ser sino de su Valverde de Lucerna, de su aldea perdida como un broche entre el lago y la montaña que se mira en él. Su vida es arreglar matrimonios desavenidos, reducir a sus padres hijos indómitos o reducir los padres a sus hijos y, sobre todo, consolar a los amargados y atediados y ayudar a todos a bien morir. Me acuerdo, entre otras cosas, de que al volver de la ciudad la desgraciada hija de la tía Rabona, que se había perdido y volvió soltera y desahuciada, trayendo un hijito consigo, don Manuel no paró hasta que hizo que se casase con ella a su antiguo novio Perote y reconociese como suya a la criaturita. Y hoy el pobre Perote, inválido, paralítico, tiene como báculo y consuelo de su vida al hijo aquel que, contagiado de la santidad de don Manuel, reconoció por suyo, no siéndolo. En la noche de San Juan acuden al lago todas las pobres mujerucas y no pocos hombrecillos que se creen poseídos, endemoniados y que parece que no son sino histéricos y, a veces, epilépticos. Don Manuel ha emprendido la tarea de hacer el de lago, de piscina probática y tratar de aliviarles, y, si es posible, de curarles. Y es tal la acción de su presencia, de sus miradas, y tal, sobre todo, la dulcísima autoridad de sus palabras y, sobre todo, de su voz, que consigue curaciones sorprendentes. Con lo que crece su fama, que atrae al lago a todos los enfermos del contorno. Y alguna vez llega una madre pidiéndole que haga un milagro en su hijo, a lo que don Manuel contesta sonriendo tristemente. No tengo licencia del señor obispo para hacer milagros. A don Manuel le preocupa, sobre todo, que anden todos limpios. Si alguno lleva un roto en su vestidura, le dice... Anda a ver al sacristán y que te remiende eso. Porque el sacristán es sastre. Y cuando el día primero de año van a felicitarle por ser su santo, don Manuel quiere que todos se presenten con camisa nueva y al que no la tiene se la regala él mismo. Por todos muestra el mismo afecto y, si con algunos se distingue más, es con los más desgraciados y a los que aparecen como más díscolos. Hay en el pueblo un chico que nació con discapacidad. Blasillo, el bobo, le llaman. Y es que es a él a quien más cuida y hasta llega a enseñarle cosas que parece un milagro que las haya podido aprender Blasillo. La voz de don Manuel es una voz divina que hace llorar. Cuando al oficiar en misa mayor o solemne entona el prefacio, la iglesia se estremece y todos los que le oyen se sienten conmovidos en sus entrañas. Es como si su canto, saliendo del templo, fuera a quedarse dormido sobre el lago y al pie de la montaña. Y cuando en el sermón de Viernes Santo clamaba aquello de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pasaba por el pueblo todo un temblor hondo como por sobre las aguas del lago en días de cierzo, Dios digo. Y era como si oyesen a nuestro Señor Jesucristo mismo, como si la voz brotara de aquel viejo crucifijo a cuyos pies tantas generaciones de madres habían depositado sus congojas. Una vez, al oírlo, la madre de don Manuel no pudo contenerse y desde el suelo del templo en que se sentaba gritó ¡Hijo mío! Y fue un chaparrón de lágrimas entre todos. Parecía que el grito maternal había brotado de la boca entreabierta de aquella dolorosa con el corazón traspasado por siete espadas que había en una de las capillas del templo. Blasillo va repitiendo en tono patético por las calles ese Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y de tal manera que al oírselo se le saltan las lágrimas a todos con gran regocijo de Blasillo por su triunfo imitativo. El efecto de don Manuel sobre las gentes es tal que nadie se atreve a mentir ante él y todos sin tener que ir al confesionario se le confiesan. Una vez ocurrió un repugnante crimen en una aldea próxima y el juez un insensato que conocía mal a don Manuel le llamó y le dijo que a ver si conseguía que el bandido declarase la verdad. ¿Para que luego pueda castigársele? No, señor juez, no. Yo no saco a nadie una verdad que le lleve acaso a la muerte. Vaya entre él y Dios. La justicia humana no me concierne. No juzguéis para no ser juzgados dijo nuestro señor. De usted, señor juez, al César lo que es del César que yo daré a Dios lo que es de Dios. En el pueblo todos acuden a misa aunque solo sea para oír a don Manuel y para verle en el altar donde parece transfigurarse encendiéndosele el rostro. Hay un santo ejercicio que introduce en el culto popular y es que reuniendo en el templo a todo el pueblo hombres y mujeres viejos y niños unas mil personas recitan todos al unísono en una sola voz el credo. Y es como si fuera una sola voz una voz simple y unida fundidas todas en una y haciendo como una montaña cuya cumbre perdida a veces en las nubes es don Manuel. Y al llegar a lo de creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable la voz de don Manuel se zambulle como en un lago en la del pueblo y es que él se calla. y yo oía y yo oía las campanadas de la villa que se dice aquí que está sumergida en el lecho del lago campanadas que se dice también se oye en la noche de San Juan y eran las de la villa sumergida en el lago espiritual de nuestro pueblo oía la voz de nuestros muertos que nosotros resucitaban en la comunión de los santos después al llegar a conocer el secreto de nuestro santo he comprendido que era como si a una caravana en marcha por el desierto desfallecido el caudillo al acercarse al término de su carrera le tomaran en hombros los suyos para meter su cuerpo sin vida en la tierra de promisión jamás en sus sermones don Manuel se pone a declamar contra impíos masones liberales o herejes y menos contra la mala prensa en cambio uno de los más frecuentes temas de sus sermones es contra la mala lengua porque él lo disculpa a todo y a todos y no quiere creer en la mala intención de nadie la invidia la mantienen los que se empeñan en creerse envidiados y los más de las persecuciones un efecto más de la manía persecutoria que no de la perseguidora no debe importarnos tanto lo que uno quiera decir como lo que diga sin querer la vida de don Manuel es activa y no contemplativa huyendo cuanto puede de no tener nada que hacer cuando oye eso de que la ociosidad es la madre de todos los vicios contesta que el peor de todos es el pensar ocioso pensar ocioso es pensar para no hacer nada o pensar demasiado en lo que se ha hecho y no en lo que hay que hacer a lo hecho pecho y a otra cosa que no hay peor que remordimiento sin enmienda y ángela entiende entonces que algún pensamiento persigue a don Manuel que está siempre ocupado y no pocas veces inventándose ocupaciones escribe muy poco para sí de tal modo que apenas ha dejado escritos o notas pero en cambio hace de memorialista para los demás y a las madres sobre todo les redacta las cartas para sus hijos ausentes trabaja también manualmente ayudando con sus brazos a ciertas labores del pueblo en la temporada de trilla se va a la era a trillar a aventar y en tanto les alecciona o les distrae sustituye a las veces algún enfermo en su tarea y un día del más crudo invierno se encontró con un niño muertito de frío a quien su padre le enviaba a recoger una res a larga distancia en el monte y al volver con la res se encontró con el padre todo confuso que iba a su encuentro en invierno parte leña para los pobres cuando se secó un magnífico nogal a cuya sombra había jugado de niño y con cuyas nueces se había durante tantos años regalado pidió el tronco se lo llevó a su casa y después de labrar en él seis tablas que guardaba al pie de su lecho hizo del resto leña para calentar a los pobres suele hacer también las pelotas para que jueguen los mozos y no pocos juguetes para los niños suele acompañar al médico en su visita se interesa sobre todo en los embarazos y en la crianza de los niños y estima como una de las mayores blasfemias aquello de angelitos al cielo porque le conmueve profundamente la muerte de los niños un niño que nace muerto que se muere recién nacido y un suicidio son para mí de los más terribles misterios un niño en cruz una vez se quitó la vida a uno y el padre del suicida un forastero le preguntó si le daría tierra sagrada seguramente pues en el último momento en el segundo de la agonía se arrepintió sin duda alguna don Manuel va también a menudo a la escuela a ayudar al maestro a enseñar con él y no solo el catecismo y es que huye de la ociosidad y de la soledad de tal modo que por estar con el pueblo y sobre todo con el mocerío y la chiquillería suele ir al baile y más de una vez se pone en él a tocar el tamboril para que los mozos y las mozas bailen y esto que en otro hubiera parecido grotesca profanación del sacerdocio en él toma un sagrado carácter y como de rito religioso cuando suena el ángelus deja el tamboril y el palillo se descubre y todos con él y se pone a rezar lo primero es que el pueblo esté contento que estén todos contentos de vivir el contentamiento de vivir es lo primero de todo nadie debe querer morirse hasta que Dios quiera en una boda dijo una vez que le encantaría poder cambiar el agua del lago en vino en un vinillo que por mucho que de él se bebiera alegrara siempre sin emborrachar nunca una vez pasó por el pueblo una banda de pobres titiriteros el jefe que llegó con la mujer gravemente enferma y embarazada y con tres hijos que le ayudaban hacía de payaso mientras él estaba en la plaza del pueblo haciendo reír a los niños y aún a los grandes ella sintiéndose de pronto gravemente indispuesta se tuvo que retirar y se retiró escoltada por una mirada de congoja del payaso y una risotada de los niños y escoltada por don Manuel que luego en un rincón de la cuadra de la posada le ayudó a bien morir y cuando acabada la fiesta supo el pueblo y supo el payaso la tragedia fueronse todos a la posada y el pobre hombre llorando le dijo a don Manuel que era un santo el santo eres tú honrado payaso te vi trabajar y comprendí que no solo lo haces para dar pan a tus hijos sino también para dar alegría a los de los otros y yo te digo que tu mujer la madre de tus hijos a quien he despedido a Dios mientras trabajabas y alegrabas descansa en el Señor y que tú irás a juntarte con ella y a que te paguen riendo los ángeles a los que haces reír en el cielo y todos niños y grandes lloraban y lloraban tanto de pena como de un misterioso contento en que la pena se ahogaba y más tarde recordando aquel solemne rato he comprendido que la alegría imperturbable de don Manuel era la forma temporal y terrena de una infinita y eterna tristeza que con heroica santidad recataba a los ojos y los oídos de los demás con esa constante actividad con ese mezclarse en las tareas y las diversiones de todos don Manuel parece querer huir de sí mismo querer huir de su soledad aún así de vez en cuando se va solo por ella del lago a las ruinas de la vieja abadía donde aún parecen reposar las almas de los piadosos cistercienses a quienes ha sepultado en el olvido la historia allí está la celda del llamado padre capitán y en sus paredes se dice que aún quedan señales de las gotas de sangre con que las salpicó al mortificarse una vez hablando de la abadía ángela le preguntó a don Manuel cómo era que no se le había ocurrido ir al claustro no es sobre todo porque tenga como tengo mi hermana viuda y mis sobrinos a quienes sostener que Dios ayuda a sus pobres sino porque yo no nací para ermitaño para Anacureta la soledad me mataría el alma y en cuanto a monasterio mi monasterio es Valverde de Lucerna yo no debo vivir solo yo no debo morir solo debo vivir para mi pueblo morir para mi pueblo cómo voy a salvar mi alma si no salvo la de mi pueblo en San Manuel bueno mártir al drama de un individuo imbuido de sentimiento religioso de un sentimiento trágico de la vida y privado sin embargo del don de la fe se superpone aquí el drama de quien se siente destinado a guiar a una comunidad cuyas creencias no comparte pero cuyo bien procura las dos situaciones fueron familiares a un amuno desde muy pronto y en ambas se debatió apasionadamente a lo largo de su vida de nuevo en San Manuel bueno mártir se cumple una constante en las novelas de un amuno un planteamiento que admite una lectura política en este caso de innegable vigencia tanto más si se considera el contexto histórico en el que fue escrita la novela los primeros y agitados años de la segunda república española Ángela vuelve con cerca de 16 años del colegio de religiosas de Renada al monasterio de Valverde de Lucerna y don Manuel la recibe con alegría hola la hija de la Simona y echa ya toda una moza y sabiendo francés y bordar y tocar el piano y que se yo que más ahora a prepararte para darnos otra familia y tu hermano Lázaro cuando vuelve sigue en el nuevo mundo no es así Ángela le contesta que su hermano Lázaro sigue en América y don Manuel le pide que cuando le escriba le diga de su parte que está deseando saber cuando vuelve del nuevo mundo a este viejo trayendo las novedades de por allá y eso sí que a su vuelta encontrará el lago y la montaña como les dejó cuando Ángela va a confesar con don Manuel su turbación es tanta que no acierta articular palabra reza el yo pecadora balbuciendo casi sollozando pero que te pasa corderilla de que o de quien tienes miedo porque tú no tiemblas ahora al peso de tus pecados ni por temor de Dios no tú tiemblas de mí no es eso y Ángela se echa a llorar pero qué es lo que te han dicho de mí qué leyendas son esas acaso tu madre vamos vamos cálmate y haz cuenta que estás hablando con tu hermano Ángela se anima y empieza a confiar a don Manuel sus inquietudes sus dudas y sus tristezas y don Manuel le quita importancia a todo le pregunta dónde ha leído eso y le dice que todo eso es literatura que no se dé demasiado a ella ni siquiera a Santa Teresa y que si quiere distraerse que lea el Bertoldo que leía su padre Ángela sale de su primera confesión con el santo hombre profundamente consolada y de hecho su temor se troca en una lástima profunda era yo entonces una mocita una niña casi pero empezaba a ser mujer sentía en mis entrañas el jugo de la maternidad y al encontrarme en el confesionario junto al santo varón sentí como una callada confesión suya en el susurro sumiso de su voz y vuelve a confesarse con él para consolarle a veces en el confesionario le expone una de aquellas dudas a eso ya sabes lo del catecismo eso no me lo preguntéis a mí que soy ignorante doctores tiene la santa madre iglesia que os sabrán responder Ángela se sorprende porque para ella el doctor es él don Manuel pero él siempre contesta que él no es más que un pobre cura de aldea y que esas preguntas se las insinúa y se las dirige el demonio ¿y si se las dirigiese usted don Manuel? ¿a quién? ¿a mí? ¿y el demonio? no nos conocemos hija no nos conocemos ¿y si se las dirigiera? no le haría caso y basta despachemos los que me están esperando unos enfermos de verdad Ángela se retira pensando sin saber por qué que don Manuel tan afamado curandero de endemoniadas no cree en el demonio y al irse Ángela hacia su casa se topa con Blasillo que al verla para agasajarla con sus habilidades repite lo de Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? de una forma que Ángela llega a casa acongojadísima y se encierra en su cuarto para llorar hasta que llega su madre que le dice que con tantas confesiones se va a ir monja pero Ángela le contesta que no tema que tiene harto que hacer allí en el pueblo que es su convento su madre le dice que eso será hasta que se case y Ángela le contesta que no piensa en ello cuando se encuentra con don Manuel se lo pregunta mirándole a los ojos es que hay infierno don Manuel para ti hija no y para los otros lo hay y a ti que te importa si no has de ir a él me importa por los otros lo hay cree en el cielo en el cielo que vemos míralo y se lo muestra sobre la montaña y abajo reflejado en el lago Ángela lee una honda tristeza en los ojos de don Manuel azules como las aguas del lago aquellos años pasaron como un sueño la imagen de don Manuel iba creciendo en mí sin que yo de ello me diese cuenta pues era un varón tan cotidiano tan de cada día como el pan que a diario pedimos en el padre nuestro yo le ayudaba cuanto podía en sus menesteres visitaba a sus enfermos a nuestros enfermos a las niñas de la escuela arreglaba el ropero de la iglesia le hacía como me llamaba él de diaconisa Ángela la invita unos días una compañera de colegio a la ciudad y tiene que volverse porque en la ciudad se ahoga le falta algo siente sed de la vista de las aguas del lago hambre de la vista de las peñas de la montaña siente sobre todo la falta de don Manuel como si su ausencia la llamara como si corriese un peligro lejos de ella como si la necesitara empezaba yo a sentir una especie de afecto maternal hacia mi padre espiritual quería aliviarle del peso de su cruz del nacimiento así fui llegando a mis 24 años que es cuando volvió de América con un caudalillo ahorrado mi hermano Lázaro Lázaro llegaba al verde de Lucerna con el propósito de llevarse a su hermana y a su madre a vivir a la ciudad y acaso a Madrid Ángela se calla aún dispuesta a resistir la emigración pero es la madre que pasada ya la sesentena a la que se opone desde un principio diciendo que a su edad no va a cambiar de aguas y luego aclara que ya no podría vivir fuera de la vista de su lago de su montaña y sobre todo de su don Manuel cuando Lázaro se percata de todo el imperio que sobre el pueblo y en especial sobre su hermana y su madre ejerce el santo don Manuel se irrita contra él le parece un ejemplo de la oscura teocracia en que él supone hundida España barbotea sin descanso todos los viejos lugares comunes anticlericales y hasta antirreligiosos y progresistas que ha traído renovados del nuevo mundo en esta España de calzonazos los curas manejan a las mujeres y las mujeres a los hombres y luego el campo el campo este campo feudal para Lázaro feudal es un término pavoroso feudal y medieval son los dos calificativos que prodiga cuando quiere condenar algo le desconcierta el ningún efecto que sobre su hermana y su madre hacen sus diatribas y el casi ningún efecto que hacen en el pueblo donde se le oye con respetuosa indiferencia pero como Lázaro es bueno por ser inteligente pronto pronto se da cuenta de la clase de imperio que don Manuel ejerce sobre el pueblo pronto se entera de la obra del cura de su aldea no no es como los otros es un santo pero aún así Lázaro ni entra en la iglesia ni deja de hacer alarde de su incredulidad aunque procurando siempre dejar a salvo a don Manuel en el pueblo se espera una especie de duelo entre Lázaro y don Manuel o más bien se espera la conversión de Lázaro por don Manuel nadie duda de que al cabo el párroco le llevará a su parroquia Lázaro por su parte arde en deseos de ir a oír a don Manuel de verle y oírle en la iglesia de acercarse a él y con él conversar de conocer el secreto de su imperio espiritual sobre las almas y se hace de rogar para ello hasta que al fin por curiosidad va a oírle y después lo comenta con Ángela Lázaro se empeña en que Ángela lea los libros que ha traído y otros que le incita a comprar ¿con que tu hermano Lázaro se empeña en que leas? pues lee hija mía lee y dale a si gusto sé que no has de leer sino cosa buena lee aunque sea novelas no son mejores las historias que llaman verdaderas vale más que leas que no el que te alimentes de chismes y comadrerías del pueblo pero lee sobre todo libros de piedad que te den contento de vivir un contento apacible y silencioso ¿le tenía él? en el marco principalmente religioso en que se desarrolla la novela cabe sugerir que Salmanuel bueno mártir plantea a su vez de nuevo de nuevo muy subliminalmente pero con aún mayor osadía una interpretación de Jesús como Mesías sin fe como santo laico como huérfano de Dios Padre profeta de una religión de amor y salvación de la que él mismo descreería en su fuero interno respaldan esta pretensión indicios tales como la simbología de los nombres o las palabras que Blasillo repite por las calles oídas en el sobrecogedor sermón de Don Manuel es patente la dimensión simbólica del paisaje que rodea al pueblo de Valverde de Lucerna y del lago cercano uno y otro inspirados en el lago de Sanabria en San Martín de Castañeda Zamora por aquel entonces enferma de muerte la madre de Ángela y Lázaro en sus últimos días todo su hipo es que Don Manuel convierta a Lázaro a quien espera volver a ver un día en el cielo en un rincón de las estrellas desde donde se vea el lago y la montaña de Valverde de Lucerna ella dice que se vaya a ver a Dios usted no se va usted se queda su cuerpo aquí en esta tierra y su alma también aquí en esta casa yendo y oyendo a sus hijos aunque estos ni la vean ni la oigan Don Manuel dice que el contento con el que la madre de Ángela y Lázaro se muera será su eterna vida y entonces se vuelve a Lázaro su cielo es seguir viéndote y ahora es cuando hay que salvarla dile que rezarás por ella pero pero dile que rezarás por ella a quien debes la vida y sé que una vez que se lo prometas rezarás y sé que luego que refes Lázaro acercándose arrasado sus ojos en lágrimas a su madre agonizante le promete solemnemente rezar por ella y su madre le contesta que ella rezará por él en el cielo y besando el crucifijo y puesto sus ojos en los de Don Manuel entrega su alma a Dios Ángela y Lázaro se quedan solos en la casa aquello pone a Lázaro en relación con Don Manuel que parece descuidar algo a sus demás pacientes a sus demás menesterosos para atender a Lázaro se van por las tardes de paseo orillas del lago o hacia las ruinas vestidas de hiedra de la vieja abadía cisterciense y luego Lázaro se lo cuenta a su hermana es un hombre maravilloso ya sabes que dicen que en el fondo de este lago hay una villa sumergida y que en la noche de San Juana a las doce se oyen las campanadas de su iglesia y creo que en el fondo del alma de nuestro Don Manuel hay también sumergida ahogada una villa y que alguna vez se oyen sus campanadas Lázaro acaba yendo a misa a oír a Don Manuel y cuando se dice que cumplirá con la parroquia que comulgará cuando los demás comulguen recorre un íntimo regocijo al pueblo que cree haberle recobrado pero es un regocijo tan limpio que Lázaro no se siente vencido y llega el día de su comunión ante todo el pueblo y con todo el pueblo Ángela ve ese día a Don Manuel tan blanco como la nieve de enero en la montaña y temblando como tiembla el lago cuando le hostiga el cierzo se le acercó con la sagrada forma en la mano y de tal modo le temblaba esta al arrimarla a la boca de Lázaro que se le cayó la forma al tiempo que le daba un baído y fue mi hermano mismo quien recogió la hostia y se la llevó a la boca y el pueblo al ver llorar a Don Manuel lloró diciéndose como le quiere y entonces pues era la madrugada cantó un gallo al volver al volver a casa y encerrarse en ella con Lázaro Ángela le echa los brazos al cuello besándole ay Lázaro Lázaro qué alegría nos has dado a todos a todos a todo el pueblo a todo a los vivos y a los muertos y sobre todo a mamá a nuestra madre ¿viste? el pobre Don Manuel lloraba de alegría qué alegría nos has dado a todos por eso lo he hecho ¿por eso? ¿por darnos alegría? lo habrás hecho ante todo por ti mismo por conversión Lázaro tan pálido y tan tembloroso como Don Manuel cuando le dio la comunión hace sentarse Ángela en el sillón donde solía sentarse la madre y le habla como en íntima confesión doméstica y familiar mira Angelita ha llegado la hora de decirte la verdad toda la verdad y te la voy a decir porque debo decírtela porque a ti no puedo no debo callártela y porque además habrías de adivinarla y a medias que es lo peor más tarde o más temprano y entonces serena y tranquilamente a media voz le cuenta una historia que sumerge a Ángela en el lago de la tristeza le cuenta cómo Don Manuel le había venido trabajando sobre todo en aquellos paseos a las ruinas de la vieja abadía cisterciense para que no escandalizase para que diese buen ejemplo para que se incorporase a la vida religiosa del pueblo para que fingiese creer si no creía para que ocultase sus ideas al respecto pero sin intentar siquiera catequizarle convertirle de otra manera ¿pero es eso posible? y tan posible hermana y tan posible y cuando yo le decía pero es usted usted el sacerdote el que me aconseja que finja el balbuciente fingir fingir no eso no es fingir toma agua bendita que dijo alguien y acabarás creyendo y como yo mirándole a los ojos le dijese ¿y usted celebrando misa ha acabado por creer? él bajó la mirada al lago y se le llenaron los ojos de lágrimas y así es como le arranqué su secreto Lázaro en aquel momento pasa por la calle Blasillo clamando su Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? y Lázaro se estremece creyendo oír la voz de don Manuel entonces comprendí sus móviles y con esto comprendí su santidad porque es un santo hermana todo un santo no trataba al emprender ganarme para su santa causa porque es una causa santa santísima a rogarse un triunfo sino que lo hacía por la paz por la felicidad por la ilusión si quieres de los que le están encomendados comprendí que si les engaña así si es que esto es engaño no es por medrar me rendí a sus razones y he aquí mi conversión y no me olvidaré jamás del día en que diciéndole yo pero don Manuel la verdad la verdad ante todo y Lázaro le cuenta que en ese momento don Manuel temblando le susurró una frase al oído y eso que estaban solos en medio del campo la verdad la verdad Lázaro es acaso algo terrible algo intolerable algo mortal la gente sencilla no podría vivir con ella y por qué me la deja entrever ahora aquí como en confesión porque si no me atormentaría tanto tanto que acabaría gritándola en medio de la plaza y eso jamás 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 yo estoy para hacer vivir a las almas de mis feligreses para hacerles felices para hacerles que se sueñen inmortales y no para matarles lo que aquí hace falta es que vivan sanamente que vivan en unanimidad de sentido y con la verdad con mi verdad no vivirían que vivan y esto hace la iglesia hacerles vivir religión verdadera todas las religiones son verdaderas en cuanto hacen vivir espiritualmente a los pueblos que las profesan en cuanto les consuelan de haber tenido que nacer para morir y para cada pueblo la religión más verdadera es la suya la que le ha hecho y la mía la mía es consolarme en consolar a los demás aunque el consuelo que les doy no sea el mío Lázaro dice que jamás podrá olvidar esas palabras ángela apenas se lo puede creer pone en duda lo que le cuenta intenta revelarse se hacen mil preguntas y él el pueblo cree de veras qué sé yo cree sin creer por hábito por tradición y lo que hace falta es no despertarle y que viva en su pobreza de sentimientos para que no adquiera torturas de lujo bienaventurados los pobres de espíritu los dos hermanos se separan para irse cada uno a su cuarto ángela a llorar toda la noche a pedir por la conversión de su hermano y de don Manuel después de aquel día ángela tiembla de encontrarse a solas con don Manuel a quien sigue asistiendo en sus piadosos menesteres y él parece percatarse del estado íntimo de ángela y adivinar su causa y cuando al fin ángela se acerca a él en el tribunal de la penitencia ambos doblan en silencio la cabeza y se ponen a llorar y es don Manuel quien rompe el tremendo silencio para preguntar ángela si cree ella contesta que sí y don Manuel le contesta que debe seguir creyendo y si se le ocurren dudas lo que debe hacer es callárselas a sí misma hay que vivir y por qué no te casas Angelina ya sabe usted padre mío por qué pero no tienes que casarte entre Lázaro y yo te buscaremos un novio porque a ti te conviene casarte para que se te curen esas preocupaciones y no te acongojes demasiado por los demás que harto tiene cada cual con tener que responder de sí mismo y que sea usted don Manuel el que me diga eso que sea usted el que me aconseje que me case para responder de mí y no acuitarme por los demás que sea usted tienes razón Angelina no sé ya lo que me digo no sé ya lo que me digo desde que estoy confesándome contigo sí sí hay que vivir hay que vivir y cuando Ángela va a levantarse para salir del templo es don Manuel quien le pide a ella la absolución Ángela se siente como penetrada de un misterioso sacerdocio sin pensárselo le absuelve y juntos salen de la iglesia y al salir a Ángela se le estremecen las entrañas maternales ¿es legítimo reprimir las propias dudas y escrúpulos en aras de la tranquilidad de la mayoría? ¿es legítima la condescendencia de quienes como don Manuel juzgando que la verdad es algo terrible presuponen que la gente sencilla el pueblo no puede vivir con ella y se impone por lo tanto hurtársela? ¿lo es administrar doctrina ya sea política o religiosa con el objeto de que actúe como un anestesiante de la conciencia en lugar de promover su sentido crítico? sacadas de su contexto religioso y proyectadas en un plano político estas preguntas no pueden menos que despertar todo tipo de aprensiones no sólo por el fatalismo que comportan sino porque abren la puerta al cinismo de los líderes ya se trate de conductores de pueblos o caudillos ya de guías espirituales o más llanamente de intelectuales a partir de entonces Lázaro se pone ya del todo al servicio de la obra de don Manuel es su más asiduo colaborador y compañero le acompaña en sus visitas a los enfermos a las escuelas y pone su dinero a disposición del santo varón y poco a poco va entrando en el alma insondable de don Manuel que una vez le confiesa que ha heredado de su padre la tentación del suicidio y le cuenta que le llama el agua del lago con su aparente quietud porque la corriente va por dentro y que ese agua espeja al cielo mira Lázaro he asistido a bien morir a pobres aldeanos ignorantes analfabetos que apenas habían salido de la aldea y he podido saber de sus labios y cuando no adivinarlo la verdadera causa de su enfermedad de muerte y he podido mirar allí a la cabecera de su lecho de muerte toda la negrura de la cima del tedio de vivir mil veces peor que el hambre sigamos pues Lázaro suicidándonos en nuestra obra y en nuestro pueblo el que sueñe este su vida como el lago sueña el cielo otra vez cuando vuelven don Manuel y Lázaro al pueblo ven a una zagala una cabrera que iniesta sobre un picacho de la falda de la montaña a la vista del lago está cantando con una voz más fresca que las aguas del lago don Manuel detiene a Lázaro señalando a la cabrera mira parece como si se hubiera acabado el tiempo como si esa zagala hubiese estado ahí siempre y como está y cantando como está y como si hubiera de seguir estando así siempre como estuvo cuando empezó mi conciencia como estará cuando se me acabe esa zagala forma parte con las rocas las nubes los árboles las aguas de la naturaleza y no de la historia va pasando el tiempo y las fuerzas de don Manuel empiezan a decaer ya no logra contener del todo la insondable tristeza al que le consume acaso una enfermedad traidora le va minando el cuerpo y el alma Lázaro para distraerle le propone fundar en la iglesia algo así como un sindicato católico agrario y don Manuel le contesta que él no conoce más sindicato que la iglesia y que eso del sindicato es un resabio de su época de progresismo que la religión no es para resolver los conflictos económicos o políticos de este mundo que traen una nueva sociedad en que no haya ricos ni pobres en que esté justamente repartida la riqueza en que todo sea de todos y que y no crees que del bienestar general resurgirá más fuerte el tedio a la vida si ya sé que uno de esos caudillos de la que llaman la revolución social ha dicho que la religión es el opio del pueblo opio 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 sí démosle opio y que duerma y que sueñe yo mismo con esta mi loca actividad me estoy administrando opio y no logro dormir bien ni menos soñar bien esta terrible pesadilla no Lázaro no nada de sindicatos por nuestra parte si lo forman ellos me parecerá bien pues que así se distraen que jueguen al sindicato si eso les contenta el pueblo se da cuenta de la debilidad de su párroco la voz misma de don Manuel aquella voz que era un milagro adquiere un cierto temblor íntimo se le asoman las lágrimas con cualquier motivo y sobre todo cuando habla el pueblo del otro mundo de la otra vida tiene que detenerse a ratos cerrando los ojos en aquellos momentos es Blasillo el que con más cuajo llora al llegar la última semana santa de pasión que celebró don Manuel el pueblo presiente el fin de la tragedia y como suena entonces aquel dios mío dios mío porque me has abandonado el último que en público solloza don Manuel en la última comunión general que reparte se la da a Lázaro con mano segura y se inclina a su oído no hay más vida eterna que esta que la sueñen eterna eterna de unos pocos años y luego se la da a Ángela reza hija mía reza por nosotros y reza también por nuestro señor Jesucristo y la hora de la muerte llega por fin todo el pueblo la ve llegar y es su lección más grande no quiere morirse ni solo ni ocioso se muere predicando al pueblo en el templo primero antes de mandar que le lleven a la iglesia pues no puede ya moverse llama a su casa a Lázaro y Ángela qué ganas tengo de dormir de dormir sin fin dormir por toda una eternidad y sin soñar olvidando el sueño cuando me entierren que sea en una caja hecha con aquellas seis tablas que tallé del viejo nogal pobrecito a cuya sombra jugué de niño cuando empezaba a soñar le llevan en un sillón a la iglesia para despedirse allí de su pueblo que le espera le colocan en el presbiterio al pie del altar tiene entre sus manos un crucifijo es Blasillo quien más se arrima cogiendo la mano de don Manuel y besándosela muy pocas palabras hijos míos pues apenas me siento con fuerzas sino para morir y nada nuevo tengo que deciros ya os lo dije todo vivid en paz y contentos y esperando que todos nos veamos un día en la valverde de lucerna que hay allí entre las estrellas de la noche que se reflejan en el lago sobre la montaña sed buenos que eso basta perdonadme el mal que haya podido haceros sin quererlo y sin saberlo da la bendición al pueblo y enseguida empiezan las oraciones al llegar al credo y a la resurrección de la carne y la vida perdurable todo el pueblo siente que su santo ha entregado su alma a Dios y no hay ni que cerrarle los ojos porque se muere con ellos cerrados y al ir a despertar a blasillo se dan cuenta de que también él se ha dormido en el señor para siempre así que entierran los dos cuerpos todo el pueblo va después a la casa del santo a recoger reliquias a repartirse retazos de sus vestiduras recuerdo del bendito mártir Lázaro guarda su breviario entre cuyas hojas se encuentra desecada y como en un herbario una clavelina pegada a un papel y en esta una cruz con una fecha nadie en el pueblo quiso creer en la muerte de don Manuel todos esperaban verle a diario y acaso le veían pasar a lo largo del lago y espejado en él o teniendo por fondo la montaña todos seguían oyendo su voz y todos acudían a su sepultura en torno a la cual surgió todo un culto las endemoniadas venían ahora a tocar la cruz de Nogal hecha también por sus manos y sacada del mismo árbol de donde sacó las seis tablas en que fue enterrado y los que menos queríamos creer que si hubiese muerto éramos mi hermano y yo Lázaro continúa la tradición del santo y empieza a redactar lo que le había oído él me hizo un hombre nuevo un verdadero Lázaro un resucitado él me dio fe fe en el consuelo de la vida fe en el contento de la vida él me curó de mi progresismo porque hay ángel a dos clases de hombres peligrosos y nocivos los que convencidos de la vida de ultratumba de la resurrección de la carne atormentan como inquisidores que son a los demás para que despreciando esta vida como transitoria se ganen la otra y los que no creyendo más que en este esperan no sé qué sociedad futura y se esfuerzan en negarle al pueblo el consuelo de creer en otro el pobre cura que llega a sustituir a don Manuel entra en Valverde de Lucerna abrumado por el recuerdo del santo y se entrega a Lázaro y a Ángela para que le guíen no quiere sino seguir las huellas del santo poca teología poca teología religión religión Ángela empieza a temer por Lázaro desde que se murió don Manuel no cabe decir que viva visita a diario su tumba y se pasa horas muertas contemplando el lago siente morriña de la paz verdadera y por fin le llega también su hora una enfermedad que va minando su robusta naturaleza parece exacerbársele con la muerte de don Manuel no siento tanto tener que morir como que conmigo se muere otro pedazo del alma de don Manuel pero lo demás de él vivirá contigo hasta que un día hasta los muertos nos moriremos del todo cuando está agonizando entran como se acostumbra los del pueblo a verle agonizar y encomiendan su alma a don Manuel a San Manuel Bueno el mártir Lázaro no les dice nada no tiene ya nada que decirles es otra laña más entre las dos valverdes de Lucerna la del fondo del lago y la que en su sobrehaz se mira quedé más desolada pero en mi pueblo y con mi pueblo y ahora al haber perdido a mi San Manuel al padre de mi alma y a mi Lázaro mi hermano aún más que carnal espiritual ahora es cuando me doy cuenta de que he envejecido y de cómo he envejecido pero es que los he perdido es que he envejecido es que me acerco a mi muerte hay que vivir y él me enseñó a vivir él nos enseñó a vivir a sentir la vida a sentir el sentido de la vida a sumergirnos en el alma de la montaña en el alma del lago en el alma del pueblo de la aldea a perdernos en ellas para quedar en ellas don Manuel enseñó a Ángela con su vida a perderse en la vida de su pueblo así que Ángela no se siente envejecer no vive sino en su pueblo y su pueblo vive en ella y ahora al escribir esta memoria esta confesión íntima de mi experiencia de la santidad ajena creo que don Manuel bueno que mi San Manuel y que mi hermano Lázaro se murieron creyendo no creer lo que más nos interesa pero sin creer creerlo creyéndolo en una desolación activa y resignada Ángela escribe en su vieja casa materna a sus más de 50 años empiezan a blanquear con su cabeza sus recuerdos está nevando sobre el lago sobre la montaña sobre las memorias de su padre el forastero sobre la memoria de su madre de su hermano Lázaro de su pueblo de su San Manuel y también sobre la memoria del pobre Blasillo y esa nieve borra esquinas y borra sombras pues hasta de noche la nieve alumbra yo no sé lo que es verdad y lo que es mentira ni lo que vi y lo que solo soñé o mejor lo que soñé y lo que solo vi ni lo que supe ni lo que creí ni sé si estoy traspasando a este papel tan blanco como la nieve mi conciencia que en él se ha de quedar quedándome yo sin ella ¿para qué tenerla ya? es que sé algo es que creo algo es que esto que estoy aquí contando ha pasado y ha pasado tal y como lo cuento es que pueden pasar estas cosas es que todo esto es más que un sueño soñado dentro de otro sueño seré yo Ángela Carballino hoy cincuentona la única persona que en esta aldea se ve acometida de estos pensamientos extraños para los demás y estos los otros los que me rodean ¿creen? ¿qué es eso de creer? parece que el ilustrísimo señor obispo ha promovido el proceso de beatificación del santo de Valverde de Lucerna y se propone escribir su vida una especie de manual del perfecto párroco y recoge para ello toda clase de noticias se las ha pedido a Ángela con insistencia ha tenido entrevistas con ella y Ángela le ha dado toda clase de datos pero me he callado siempre el secreto trágico de don Manuel y de mi hermano y es curioso que él no lo haya sospechado y confío en que no llegue a su conocimiento todo lo que en esta memoria dejó consignado les temo a las autoridades de la tierra las autoridades temporales aunque sean las de la iglesia pero aquí queda esto y sea de su suerte lo que fuere y así les hemos contado San Manuel Bueno Mártir de Miguel de Unamuno hemos seguido la edición de De Bolsillo titulada novelas poco ejemplares que incluye Abel Sánchez la tía Tula Niebla y San Manuel Bueno Mártir con edición y prólogo de Ignacio Echevarría del que hemos citado algunos fragmentos gracias por estar ahí y gracias por leer un libro una hora en la cadena ser un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio con las voces de Eugenio Barona Laura Carrero del Tío y Pablo Martínez Gúgel y la colaboración de Olga Hernán Gómez diseño sonoro de Mariano Revilla edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo y en las redes Laura Martínez Pérez suscríbete a Un Libro Una Hora todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana Cadena Ser La Radio